Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico, yo soy Laurelena Sada y es un placer para mí poder entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión continúan las lluvias para el occidente y noroeste mexicano, debido a que la onda tropical número 22, ubicada en las costas del Pacífico mexicano, estará interactuando con la llegada de una nueva onda tropical número 23. Esta estará ingresando en la península de Yucatán, lo cual estará reforzando las lluvias para el sur y sureste. Además, la zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico continúa desplazándose en sentido paralelo a las costas del Pacífico mexicano. Esto está manteniendo lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de actividad eléctrica y vientos superiores a los 60 kilómetros por hora. Esta mañana, Guadalajara-Jalisco registra 18 grados centígrados y una condición de cielo mayormente nublada. Durango, la Ciudad de México, Acapulco, Guerrero y Oaxaca mantienen cielos totalmente cerrados. Tuxtla Gutiérrez 21 grados centígrados y Mérida mantiene una temperatura de 24 grados. Sobre Sonora, los valores de temperatura esta mañana están variando desde los 29 hasta los 31 grados centígrados. Navajoa este viernes estará registrando una condición de cielo parcialmente despejada también. Para el día sábado disfrutaremos de un cielo mayormente soleado. En Ciudad Obregón, 29 grados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 26 y en el transcurso de la tarde llegaremos a los 35 grados a la sombra. La sensación térmica llegará a los 49 grados centígrados. Sobre Guaymas, los valores de temperatura los próximos días estarán oscilando desde los 28 grados hasta alcanzar temperaturas de 35 grados centígrados. Las condiciones de cielo se van a mantener parcialmente despejadas. Y sobre nuestra capital, viernes, sábado, domingo y lunes, las condiciones de cielo continúan parcialmente despejadas. El día martes hay registro de actividad eléctrica. Los valores de temperatura van a descender a los 26 grados y las máximas alcanzarán 39 grados centígrados. La fase lunar continúa como cuarto creciente. Salida de la luna 11.50, puesta de la luna 23.41. Salida del sol 5.41 y la puesta del sol a las 19 con 11 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día.